Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el tres veces campeón del mundo, el austríaco Niki Lauda porque Niki Lauda nuevamente ingresó al hospital y bueno, como sabemos, el ex piloto austríaco que recientemente había sido dado de alta después de un trasplante de pulmón ahora regresó al hospital debido a una gripe y bueno, espero que, no sé si ha, según lo que dice acá no sé si ha estado en estado de coma, pero bueno, es una enfermedad que pudo agravarse debido a su estado de salud después de una operación bien delicada, bueno, como sabemos, el tricampeón mundial está ingresado en el hospital general de Viena donde en el pasado verano europeo fue intervenido y bueno, y además Lauda realizó a finales del año pasado su primera declaración es desde que fue ingresado al hospital y bueno, el austríaco afirmó que el trasplante de pulmón fue peor que su accidente en Nürburgring en el año 1976 donde sus órganos respiratorios quedaron gravemente con daños debido por el humo y el fuego de su auto y bueno, a pesar de este susto, bueno, el estado de salud de Lauda no es grave y simplemente fue trasladado al hospital por precaución para recibir un tratamiento especial y bueno, siendo una habitual en el garage de Mercedes carrera tras carrera Lauda esperaba regresar al paddock de la Fórmula 1 esta temporada se desconoce si esta enfermedad podría, se podría alargar ya, podría alargar su ya de por sí intensa recuperación mientras que en Mercedes esperan con ansia para recibir con los brazos abiertos a su presidente no ejecutivo y bueno, vamos viendo qué es lo que pase con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao